Hola, amigo Hola, amigo Hoy es 31 y vamos a ir en este momento a baños Y es mala idea porque ya son más de las 8 Seguramente van a haber viudas que nos van a retrasar Pero, ¿qué importa? Lo importante es ir rápido y nos vemos allá Ahorita son las 10 y 50 y hace más de una hora llegamos a baños Y ahorita estamos donde mi tía Y ahorita tenemos que ir a otro lado Ted, otra vez tú Dale, dale Y ya, ahorita vamos a otra comida por el grado de mi prima Así que... Hola Hola, amigos de YouTube bienvenidos a nuevo video DEL ME GOSTA Hola, amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo Hola, amigos de YouTube Hola, amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo Hola, amigos de YouTube Hola... Ya déjate dar uniguita ya, bonita. Yacra, soy Isaac y esto es Yacra. Vamos a una cena, no una cena porque todavía es de día, pero vamos a una comida por el grado de mi primo, de mi otro primo y toca ponernos elegantes. Y estamos redis para irnos a la comida de mi primo, bueno por él, por su grado, bueno si ya, y ahorita nos vamos para allá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ohhhh! ¡Papá! ¡Niáu! ¡Gracias! Ahorita estamos en el parque ese que es por el hospital y ¡vamos! ¿Y qué? ¿Vamos a hacer la botella chan? ¡Qué pena! ¡Me acaba de mojar! Bueno, el punto es que ahora acabamos de grabar un video, el cual no lo voy a subir en este video, pero va a haber un video aparte, ok. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, diez y media y la gente todavía no se va, ¿verdad? No, todavía tienen que esperar a que sean las doce de la noche para dar el abrazo del año viejo y empezar el año nuevo. Sí, y hay que quemar un monigote de esos que están ahí. ¡Vamos! 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 20 y se supone que a las 2 comienzan los disfrazados, a las 2 comienzan los disfrazados en Santana y debemos irnos para allá. Y salimos de los disfrazados, ya son las 12 de la noche, lo que significa que ya acaba el primero de enero, y espero que hayan tenido un bonito fin de año y un excelente inicio del 2017, y nos vemos en un próximo video, hoy viene un carro, bueno, espero que hayan tenido un bonito día, y nos vemos en un próximo video, así que, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!